...están en este evento. Yo había preparado 30 minutos, pero entonces voy a recorrer muy rápido a las diferentes transparencias. En vista que hoy por la mañana los amables invitados de la relación que nos estuvieron en la agencia, les platiqué sobre los aspectos internos de la agencia. Y ahora les pondré un poco el asociamiento nacional y la referencia nacional de la misma. Antes de decir hablar con mi presentación, se llama Pachica. ¿Es la que está muestra? No. Entonces es Pachica más que M. Me da, pues naturalmente, como les dije en la mañana, mucho gusto recibir a esta, verdad, de esta fantástica nación que tiene muchas civilidades sobre México. Multietnica, biodiversa, dos revoluciones más o menos en el mismo tiempo, y gran influencia en México, en las artes, en la ciencia y tecnología, en el deporte. Y la admiramos que fueron pioneros, y muchas veces no se sabe, pero fueron los primeros en el primer costumbre, pobre, la primera costumbre, el primer vuelo con dos donantes, el primer vuelo con trabajo extrajudicial, el primer negro en el espacio. Y muchas otras cosas que fueron pioneros en Rusia, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ya lo veo, recorremos. Gracias. 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 Y actualmente tenemos instituciones e individuos que dan reconocimiento internacional observando el espacio y observando la tierra desde el espacio. Y en tecnología también tenemos éxitos, tenemos a la derecha el gran episodio climático, el más grande del mundo. Abajo a la derecha tenemos el Curiosity, uno de los 11 episodios de un mexicano. A la izquierda abajo, lanzamiento de globos y arriba, cohetes experimentales. Muchos, buenas tardes. Y la Agencia Espacial Mexicana es nueva, tiene unos dos años. Pero las actividades espaciales no son nuevas. Tenemos desde 1959. Propulsión sólida y propulsión elíquida. Y hemos trabajado en diversos experimentos espaciales, con la NASA. Aprovechando la copa de satélites y los nacionales. Y muchos investigadores y estudiantes se han formado con experimentos. Ahí la bandera salió al revés, con cuestiones de la foto. En esa época no había el Photoshop. También con la compra del segundo sistema, desarrollamos un satélite experimental, el satélite sumo. No voy a hablar de él porque Alejandro va a hablar del mismo. Después se privatizó el sistema. Pero diferentes grupos de ingenieros, técnicos, científicos, siguieron trabajando en satélites y otras plataformas. Formando capital humano. En diferentes plataformas y cargas útiles. Lo que dejó en gran experiencia en telecomunicaciones espaciales. Aquí está el capital humano. Está la generación antigua y la generación moderna. Donde hay jóvenes y mujeres que son el futuro del espacio. El espacio se nutre de la aeronáutica y de las tecnologías de la información. Donde México también tiene gran actividad. En la academia, en la industria y en el gobierno federal. Pero también observación del territorio que es en ingleses remontes, en español expresa de ser remota. Si hay dos palabras que los distintos visitantes deben aprender en español, deben ser expresa de ser remota. La percepción remota. La percepción remota. Ok. Pero la industria aeroespacial está bien desarrollada, siendo dominante. Aeroespacial. Con casi trescientas empresas, cerca de cuarenta mil empleos, creciendo a dos dígitos por año desde el año 2000, aproximadamente. No voy a llenarnos de cifras, nada más. En 2013 se arruinó de seis mil millones de dólares. Seis billones de dólares. Pueden pasar algunas que no son importantes. Y se prevé que en el año 2020, de cuarenta mil empleos, llegue a ciento diez mil empleos. Para lo cual, solamente incorporando espacio, se podrá llegar a esta vida. Aquí está Rusia, no nos alcanza de los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Alemania y Canadá. Y México está la penúltima. Pero la fecha quiere decir, no se alcanza de mi, perdón, Alemania, la pantalla. Tengo miedo de los reflejos que la hacen la gente. Está en el año 2020, igual que Brasil está actualmente. Brasil es un gran amigo y queremos hacer alianzas, pero no es hacer alianzas con un sí. Voy a pasar algo más rápido, que ya las trabajamos. Esto quiere decir que hay muchísimos dichos que incursionan en México en el sector de comunicaciones espaciales, en el sector de observación de la Tierra, percepción remota. Y, por supuesto, en la nueva tendencia de navegación global civil. Hoy, por la mañana, discutimos con los amigos de la Federación Rusa el interés de desarrollar aplicaciones y sistemas alrededor de Londres, que es el sistema de navegación civil de la Federación Rusa. Así mismo, discutimos el desarrollo de cargas útiles científicas. Incluso, explorar la posibilidad de algunos experimentos en la Estación de Espacidad Internacional, que es internacional. Hay muchas cosas que hacer en el espacio, pero para la agencia hay dos prioridades, los que están en rojo. Los problemas nacionales, que son la identidad, la dancha, desastres naturales, seguridad, agricultura. Y, por otro lado, la industria. ¿Qué es lo que hacemos? El espacio tiene las potencialidades de comunicar, observar y navegar. Finalmente, el Estado está para invertir. Y, por otro lado, tenemos una reforma constitucional que nos da el derecho a la mandala. Tenemos el gusto de haber sido beneficiadas con tres hijas de acción en el Plan Nacional de Desarrollo. Una, en percepción remota, que es observación en la Tierra con la abierta temporal. La otra, en la Lacha Sacrita. Y la tercera, en navegación global. Y esto es, mandar, no es si queremos o no, es ahí a hacer. Y estos planos para la agencia. La GEN, la Secretaría de Comunicación y Transportes, lo retoma en su plan sectorial. Y el reto ahora es, metiendo a los planos en una infraestructura, o que los recursos, los gastos, los relativos, no son suficientes. Y esa es nuestra tarea que nos requiere el 90% de la gente, buscar los recursos. Con el compromiso de complementarnos con el sector privado. Puedo pasar rápidamente todo esto, es la demanda de infraestructura espacial. La infraestructura de un país es básica. ¿Qué pasa con la infraestructura espacial? Depende, no, no alcanzan la dependencia total del extranjero. No hay acércoles de observación propios. No hay acceso al espacio propio. Capacidades limitadas de la recepción de nuestros datos. Y es muy difícil leer esto, esto lo tomó directamente del plan sectorial en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero aquí aparece ya la infraestructura espacial, en el caso de Inédito, en el Instituto de México. Ya se habla de vehículos orbitales y suborbitales. La historia social ya es el plan de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La infraestructura espacial para el desarrollo superior y también para el desarrollo regional. En vista que el sector espacial está preferentemente y dominantemente en la región de México. Y aquí incluso lo aprobó, que es alta prioridad, el desarrollo del Instituto de Espacial para el desarrollo del centro. Y esto se ve con los satélites para comunicaciones y las aviones para el sector de transporte. Todo eso está fraseado en las inédito secciones. Ustedes saben cómo se configura un plan sectorial. Para infraestructura espacial de alerta temprana planteamos dos satélites que deberemos desarrollar como un socio internacional. Uno de alta resolución, uno de media resolución y de infraestructura del segmento. Un de alta resolución se da para desastres preferentemente y prioritariamente, pero mientras hay desastres. Un de alta resolución, uno de alta resolución, uno de alta resolución. Para seguridad nacional, catástrofe, recursos y estrés. En media, para desastres, uno de alta resolución, uno de alta resolución. Un de alta resolución, uno de alta resolución. Lo único que no tenemos son la avalancha de nieve. Permiso de decirles a todos, hasta los meteoritos. Agricultura, biodiversidad, recursos naturales, cambio climático, media resolución. Esa es una concepción artística, estos satélites los desarrollaremos como socio internacional. Y de paso, si este socio internacional viene ya satélites volando en el convenio, ¿referiríamos usar la información de los satélites? La infraestructura de arrastre es importante también. No voy a dar mis los detalles porque ya el tiempo se acaba. Estos son los dos costos. Lo mismo para satélites de comunicaciones. Esta es una tecnología mucho más elaborada. Requiere sistemas mucho más robustos, más pesados, más caros y más resistentes a medio ambiente espacial. Pero la agenda digital de la Presidencia de la República requiere disponer de satélites para conectar a personalmente 100.000 localidades que no tienen otro medio de acceso. Ni a la microprimida. Y la idea de tener a los atélites, naturalmente, uno solo basta. México actualmente está lanzando un sistema satelital que durará hasta 2027. y estamos seguros que la siguiente generación podrá ser integrada al menos en un 40%. En México, si logramos hacer dos cosas, primero, juntar todo el talento mexicano en la academia, industria y gobierno con uno o más socios internacionales primero y segundo en el desarrollo no en 2026. Hay algunos predeceños que tenemos. Y bueno, la parte de lanzadores no la voy a hacer ahorita porque el tiempo se agota. Además, así, añosamente, obligo a la academia que me invite en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.